Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos de nuevo a nuestro hospital de guerra en el que ya veis que estamos a tope. Se están... Han muerto durante la operación, vale, ¿y tú qué te pasa? Vale, señor, el paciente presenta algunos síntomas extraños derretidos en las quemaduras, pueden ser restos de equipamiento o de la máscara de gas derretida en su piel, necesitamos eliminar el material con cuidado. Creo que este es un prisionero, que es el típico que dice, vale, un momento, vosotros estáis cansados, las enfermeras, vale, venga, a tope. A ti te gusta la rehabilitación, perfecto, los ingenieros está este agotado, estamos intent... es que estamos necesitando aquí a tope. Estamos mejorando las estancias, las enfermeras, porque... vale, así mejor. Este... Preferiría no trabajar en farmacia, no tiene preferencias, pues tú ponte ahí y tú te jodes. Nada, que por cierto, a todo esto, ¿estamos investigando algo? ¿No estamos investigando nada? No estamos investigando nada. Vamos a investigar esto, por ejemplo. Adelante. Vale, vamos a ver. Ya os digo, estamos a tope. Estamos mejorando las estancias de las enfermeras para poder tener una enfermera más, porque tenemos tres y es que no nos da la... No nos da la vida. Y es que, ya os digo, estamos teniendo problemas de suministro, de hecho, creo que vamos a hacer un encargo. Vamos a hacer un encargo de equipo médico, porque es que... Es que como no lo hagamos... Se nos va. ¿Lo he pedido? En camino, vale. Necesitamos también mandar gente a las trincheras, porque ya nos están diciendo que hay muy pocos por el gaseado, así que tenemos que... Tenemos que espabilar, amigos, tenemos que espabilar. Nos están llegando un montón de peña, de verdad. Joder, de verdad. Este está grave también. Llegará a tiempo, parece que sí. Este, por favor, fuera con... Este necesita... Es que tampoco necesitan... Son como que no necesitan... Bueno, terminal, pero este amputar. Y este es favorable. Vale. No hay medicamentos suficientes, así que iremos haciendo según se vaya pudiendo. Ya está. Es que a ver si llega... A ver si llega el... Madre mía. A ver si llega esto. Este que va a traer... Y llega este a las 20.03. O sea, está a punto de llegar. Todavía tenemos más gente. Vale, sí, bueno. Están trayendo gente del... Del... Del campo de batalla. Successful. Vale. Gracias. No tenemos tampoco ningún encargo. Necesita por lo menos un equipo sanitario. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay equipos sanitarios. ¿Qué me estás contando? New patient arrive, me parece. Sí. Joder. Crítico. Joder. Su puta madre. Es que se lleva cinco horas. Y es que este está ya... Este le podemos colar. Aquí descansa un poquito. Están descansados. Pues venga, empezar ya la operación, tío. No sé a qué esperáis. No sé a qué coño esperáis. Tenemos gente en el hospital de campaña. Pues ya está, tío. O sea, para adelante. Y aquí tenemos el centro... El centro de habilitación está a tope. Vale. Este, por favor. Las trincheras. Necesitamos llevar gente a las trincheras. A cómodo lugar. Y esto deben ser los que están... Claro, no alto para el combatismo. Que están amputadores. Mientras se hace una operación, disminución de moral. Madre mía. Esto se empieza a poner cachondísimo. Bueno, ¿qué? Llega ese... Llega ese tren. Por Dios. Madre mía. Qué agobio. Qué agobio. Venga, que pase un poquito el tiempo. A ver si estos... Tío, ¿qué no estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? Tú ponte a hacer alcohol. Porque sin alcohol aún no vamos a poder hacer el resto de las cosas. Así que venga. A trabajar ahí con el alcohol. Las enfermeras están a tope. Y vosotros trabajáis... Poneos en el hospital de campaña. Porque es que de verdad hace mucha falta. Hace mucha falta. Vale, han llegado. ¿Vale? De verdad. Ya empezamos con las cartas de recomendación. Porque no puedo con todo el mundo. Os enteráis. Que no puede ser. Pues será... A ver. ¿De qué va la película esta? Me gustaría informar de que vamos a ascender al soldado Ralph Morgan. Acabamos de una enfermedad en la batalla sin incrementar el valor en las trincheras. Al parecer el soldado Morgan se quedó solo en su posición. A pesar... Este ya no se ha salido antes. Puede volver pronto al servicio. Su puta madre. Segurísimo que hay complicación, tío. Agotadora la operación. Me cago en su puta madre, tío. De verdad. Vamos a ponérselo a este que está... Bueno, están todos bien descansados. Y es que tampoco... No puedo ver tampoco las características de los... De los restos. Este... Pues yo qué sé. Es tú que tienes más experiencia, tío. No sé. Es que no... No sé. ¿Qué hacéis que no estáis operando ya? A todos. ¿Qué pasa es que no hay sitio para más pacientes o qué? Y aquí hay problemas. Tú estás agotado de hacer... Esta mierda. Pues deja de hacerlo un rato. Y aquí tenemos demasiada gente. No podemos llevar más... ¿Qué? A ver. Tú que eres bueno en las trincheras. Bueno, bueno o malo en las trincheras. Todos vais para adelante. O sea... Y es un bien. Pero no quiero bien. Quiero algo más que bien. ¿Qué pasa aquí? Chico, deja de traer gente. Anda. Deja de traer gente un rato. Madre mía, tío. Es que no hace más que... No hace más que llegar peña. Sí. Médicos están en el camino. Joder. ¡San putas! ¡San putas, tío! Que no hay material para todos. Lo siento mucho, tío. Lo siento mucho. Pero es que no hay material aquí para toda la gente. No hay material para operarlos a todos, tío. Es que son seis, tío. Seis. Encima con complicaciones. Cuatro horas. Dos horas. Bueno, este... Si este no importa ser amputado, yo acepto. Pero... Y esperar. Y esperar, y esperar, y esperar. Joder, macho. La madre que los parió, de verdad. De verdad. Ah, tenemos aquí un químico de estos. Venga. Operation Successful. Vale. ¿Y qué pasa? Que no tenemos... ¿Qué pasa? ¿Quién falta aquí? Están agotados también. Hostia, es más importante. Lo más... El hospital de campaña ahora mismo es lo más importante de todo. Todo con diferencia. Ponte a hacer... Ponte a hacer lo químico. Que parece que vamos a gastar ahora mismo un poco de químico. Me encantaría poder mejorar la fabricación de las cosas. Coste de fabricación de los recursos. Taller de ingeniería. No, yo quiero la farmacia. Más dos estaciones. El almacén. Me da igual. Coste de fabricación. Siete tickets, macho. Joder. Cocina. No sé. En cuanto a raciones de comida no tenemos problemas, la verdad. No tenemos problemas con el tema de comida por ahora, claro. Ya sabéis que... No sé. ¿Cómo estáis de tareas los...? Vamos a dejarles... Vamos a dejar un poco que pase esto del... De los gaseados. A ver, quieto. Vale. Equipos sanitarios trabajan... Venga. Vosotros sois... Estabais en el cementerio. Pues venga, seguir en el cementerio. Vale. ¡Wow! El pueblo infectado. Un ambiente... El ambiente del pueblo es... El ambiente del pueblo es pesado y rebosa dolor. Muchos lugares parecen descuidados y abandonados. Hablas con el alcalde. El doctor local revelando una extraña enfermedad que ha asolado el pueblo. Según el doctor, es una enfermedad extraña porque no se transmite de una persona a otra. Es posible que en una casa enferme una persona y el resto sigan perfectamente sanos. Piensa que la enfermedad está relacionada con el agua. Pues es la única fuente capaz de causar efectos extraños. Sin embargo, el alcalde... Un grupo de hombres armados que se llama un tributo. El alcalde no negó, pero según explica, esos hombres deben ser responsables. Pues no parece una simple coincidencia. Vamos a investigar a los hombres armados. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Están utilizando los materiales químicos. Aquí pasa algo. Imagino que las enfermeras se están cansando. Venga. Tú fuera. Pam. Y pam. Venga, perfecto. Tú descansar. Las enfermeras no podemos forzarlas demasiado. ¿La rehabilitación cómo va? No podemos llevar... Vale, da igual. Vale, estamos en modo bien, pero quiero en modo polloncio. Fuerte. Ya está. Perfecto. Ahora aquí vamos a hacer tickets. De moral estamos bien. Así que... En principio vamos a sacarnos un ticket ahí extra. Llevamos a gente a la trinchera. Y habrá más gente esperando aquí a sus mierdas. Pues no. Y tenemos casos aquí que atender. Señor, creemos que la pierna del paciente está infectada. Normalmente deberíamos amputar, pero parece que... Pero parece que está respondiendo de forma favorable los medicamentos. Y esperamos que sea suficiente para salvar la pierna. Coste aumentado. Amputar la pierna. Joder, tío. Es que sois... Sois... Me cago en 10. Siempre me estáis haciendo tomar... Mira, pues este... Le digo el voluntario... Por ese... Ánimo elevado. Perfecto. Pues nada. Perfecto. Sube la moral. Perfecto. Así me gusta. Las cosas funcionan. Vale. Dos pacientes de un... Tío, es que... A ver, tío. Es que... Lo siento. O sea, de verdad es que lo siento por todos. Pero es que no puedo. No se puede. New patient arrived. Y tenemos aquí un problemilla. Son mucho más altas de lo esperado. Perfecto. Mira tú que bien. Así me gusta. Farmacia. ¿Qué pasa aquí? Agotadito. Venga. Vamos para allá. Tú ponte a hacer esto. Ya está. Vamos a esperar un poquito. Que por cierto, vamos a ver aquí las enfermeras. Ya están recuperadas. Venga, centro de habitación. Que nos quedamos sin sitio en el centro de habitación. Hay que sacar a la gente lo antes posible. Tenemos otro caso favorable. Padre, el cuerpo del paciente ha sido capaz de enfrentarse a su hora de infección. Pasará a concerrar las heridas y que se recupere. Perfecto. Coste reducido. Gracias. Gracias. Coste reducido me parece muy bien siempre. Este está fatigado. Este le podemos... Vale, pero no vamos a forzar más. Venga. Tú tienes aquí tus casos. Y tú tienes aquí los tuyos. Y ahí ya descansas. Vale. Perfecto. Hasta ahí bien. Otro caso favorable. Creo que los síntomas del paciente son falsos. Y que solo pretende evitar que lo envíen al frente. Recomiendo que se retire la recuperación de su agenda y lo envíe al servicio de inmediato. Venga, vamos a mandarle a la rehabilitación de todas formas. Que nos sube la moral. Y aquí creo que tenemos gente ya que sacar. No tenemos gente que sacar. Bueno, da igual. Da igual. Lo tenemos a tope del centro de rehabilitación, pero... Tú tranquilo. Sir, operation was successful. Bien. Operation successful. Y parece que ya solo tenemos un puto enfermo en el frente. Me cago en sus muelas. ¿Qué pasa? Han localizado la base de operación. Ah, vale. Que tengo que hacerlo cada vez. Vale, joder. A veces me desentiendo. Y qué sé yo. Durante la operación. Joder. Bueno, chicos. Venga, podemos sacar gente ya. Venga, saquemos a este. El VIP. El VIP este es el que vuelva al cuartel general, ¿no? Este es el... Venga. Perfecto. Y tú danos un poco de moral. Hay un mensaje para usted. Gracias por estar bien, señores, caballeros. Intentaré derribar alguna cabeza cuadrada en su honor. Más moral. Oh, 74% de moral. Bueno, pero el caso es que... No solo eso, sino que... En fin. Que nos manden personal. Que no podemos estar así. Vale, vamos a hacer esto. Porque ahora mismo tenemos que vaciar el centro de la orientación. Porque es que no podemos estar así. No podemos estar así. No sé cómo van los ingenieros. Pero tú te vas a poner a hacer ya cosas químicas. Pero ya. Y tú ponte a hacer también cosas químicas. Peter. Nachis, cosas Nachis, Peter. Tenemos tickets. New patient arrived. Ya estamos con las cartas de recomendación. Que me dejéis... Que dejéis de traerme a vuestros primos, coño. Joder, tío. Dos encima. Pues nada. Vamos a... Mientras... Mientras descansa... Vamos a hacer una petición... De recursos. Porque es que si no, nos llega aquí el asunto. De estas dos cosas. Son nueve tickets, tío. Me cago un... Vamos a encargar esto. Anda. Ya que tenemos tanta gente en rehabilitación... Pues que nos sirva para sacar tickets. No podemos llevar pacientes importantes ahí. No sé, no sé a qué viene eso. Vale, movida, movida. Para decir, nuestro personal se confundió en el diagnóstico inicial. Deberíamos realizar un examen completo para asegurarnos de que estamos utilizando el tratamiento adecuado. Me tenéis, me tenéis hasta los huevos. Me tenéis hasta los huevos. Y al final yo aquí forzando... Ah, bueno. Si estáis todos. Si estáis todos ya sin tareas. ¿Quién estás operando? Otra organización personal... Uno de nuestros pacientes acaba de llegar... Joder, tío. Con vuestras putas mierdas, eh. Me tenéis... Me tenéis un poco... Cansadete ya. De vuestras historias, eh. Bueno, pues aquí. No quiero ir al frente. Solo me queda valentía para apuñar el alma. Se lo ruego. Pues nada, te aputo y ya está. Y no vuelves. No, porque tú qué. Ah, ha hecho un rato de gallardía. Va a ver nuestro último... Por lo tanto, el cuartel general y yo creemos que su vuelta inmediata al frente podría servir de gran inspiración para los soldados. Bueno, de momento te vamos a curar. Y luego ya decidimos si te devolvemos al frente o no. Vale, estamos en posesión. ¿Qué ha pasado, señor? Se supone que ibas... Que no he hecho nada. Que sí, que no pasa nada. Vale, tú aquí. Pasión es cured. Pasión es cured. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada. ¿El Oto este dónde está? El tal Oto este está descansando. Tiene que descansar. Ah, que está cautivo. Tiene que descansar. La isla de Dios es Cristo. Vale, muy bien. Movida. ¿Qué pasa aquí? A punto de rumbarse. Bueno, chico, tampoco... ¿Sabes? O sea... Nos calmamos un poco. ¿Sabes? Vale, he puesto de primeros auxilios. Ahora mismo está vacío. Así que ya está. Lo podemos dejar ahí. Que descansen. Y ya está. Los ingenieros. No pasa nada. Tenemos personal de sobra para tal. Ha venido el encargo nuevo. Y tenemos una enfermera que trabaja mejor en la tienda de rehabilitación. Por supuesto. ¿A ti es la que te gusta? La he dado sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Joder, macho. La he dado a la que no era. Bueno, es igual. Esto es un lío. Esto es un lío. Señores, la locura parda. ¿Qué pasa ahora? Señor paciente, está reaccionando bien. No está reaccionando bien al tratamiento. Creo que puede haber una reacción inesperada entre medicamentos y administrar las sustancias. Este debe ser que estábamos ahí investigando a ver qué coño le pasa. Recomiendo realizar una desintoxicación completa antes de practicar ninguna intervención. O sea, va a ser el mismo riesgo pero con más duración. Porque no tenemos lo del goteo, pues chico. Hay que... Aquí... Madre mía, tío. Es que no hace más que llegar enfermos. A ver... El frente está fuerte, así que eso me da igual. De moral estamos bien. Estamos de putísima madre. Vamos a sacar tickets, tío, que no tenemos tickets. Venga esos tickets. Venga esos tickets. Venga esos tickets. Venga esos tickets. Venga, y vaciamos ya el centro de rehabilitación. Un montón de tickets para nosotros que nos va a permitir pedir material si lo necesitamos de forma urgente. Como por ejemplo el puto alcohol. Vamos a ver. Señor, póngase usted a hacer alcohol. Y no sé si alguna mejora... Es que no sé qué mejoras. A ver... Permite... Añadir un perro. Venga. Añadamos un perro. Añadamos un perro. Asignamos ahí. Y también la verdad es que... Necesitaríamos también... Un poquito... Pero tenemos que hacer primero la enfermera. Lo primero la enfermera. Súper importante. Las enfermeras... Las enfermeras son... Pero ¿qué pasa aquí? Madre mía, llega un autobús, tío. Este está con el VIP. Venga, ya que... Hay que aprovechar que tenemos... Tú estarás muy cansado. Hay que aprovechar que tenemos... Que tenemos material. Hay que aprovecharlo, ¿vale? Así que vamos a hacer uso de él. Por cierto, de eso... Como tenemos una buena cantidad... Vamos a poner... Vamos a asignar a alguien a hacer esto. O incluso mejor aún... El alcohol. No, de hecho el alcohol te vas a poner... Tú y tú te vas a poner a hacer comida. Porque estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. La comida es lo que empieza a escasear un poquito... Así que no estaría mal... Ponerse a hacer un poco de comidita. Por cierto, no me he puesto a mirar... Si a alguien le gusta o no. Prefiero no trabajar en farmacia. No tiene preferencia. Pues mira, tú aquí. Tú... Estás muy a gusto en el taller. Pues nada, sigue en el taller. Ponte ahí. Tú ahí. Y tú haz la perrera. ¿Qué pasa? Buena noticia. Señor, parece nuestro diagnóstico inicial del caso. Estaba errado. Limpiamos la herida. Limpiamos los restos. Pero no hay daños internos. Deberíamos terminar con la operación pronto. ¡Perfecto! Y vosotros... Durante la operación diagnosticamos una fractura ósea grave. Debemos extraer todos los fragmentos de huesos de la operación para que tenga éxito. ¿Quién es este? Hostia. Este es el terminal. Este que está fatal. A ver. Estamos bien de tiempo. Así que venga. Que ahora mismo, la verdad es que... Está bien. Estamos bien. En general estamos bien. Porque... Los médicos están descansados. Tenemos tiempo para trabajar. Así que venga. ¿Era ese? Vale. Los señores primarios indicaban... El estado mental del paciente es estable. Podría recuperarse sin medicamentos adicionales. Si se le concede tiempo lejos de la batalla. Darle la pasión necesitas. Seguir el procedimiento habitual. 84 horas de rehabilitación. Podemos tener aquí a la gente metida aquí, you know. No puede ser eso. Mira, vamos a meter uno aquí en la trinchera y otro en darnos tickets. Perfecto. Una nueva tarea. Dos pacientes para tocarse los huevos. Bueno, este está crítico. Vamos a ayudarle. Empezamos otra vez con las complicaciones. Venga, tú dale ahí. Son dos horas solo. No creo que... Construcción de la perrera ha finalizado. Construcción de la perrera ha finalizado. Con lo cual vamos a utilizar ese ingeniero en cosas... No quiere trabajar en farmacia. Vale, pues vamos a hacer comida. Pero pronto habrá que hacer medicamentos y esas cosas. Vale, ahí hay un aumento de moral. Bueno, a ver si viene este... Vale, vale, vale. Vale. No tenemos ningún favor que hacer, ni nada de eso. ¡Bou! ¡Masión abandonada! Abandonada en un edificio de dos salas derruido por el paso del tiempo. Hay un grupo de hombres plantados alrededor de una hoguera, cerca de la entrada a la este, con sus fusiles colgando en el hombro despreocupadamente mientras rían y charlan. Dentro del edificio, otro grupo de hombres cargan con bolsas. Sin duda, se trata del veneno. Son demasiados como para ataques frontales. Estos hombres no conocen el honor y, por tanto, no merecen la lucha justa. Si me lo permite, sugiero que disparemos primero y preguntemos después. Es que a lo mejor las bolsas no son. Sin duda, se trata del veneno. Venga, dispara primero. El comandante da señal. Aquí. Muy bien. Que, por cierto, ¿podemos reclutar un perro o cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Tienes perro? ¿Añadir perro? Ah, supongo que cuando está de viaje no se puede. Tiene que ser cuando esté aquí. Vale. ¿Quién está cansado? Vamos a ver, cariño. ¿Dónde estáis? ¿Estás exhausta? Tranquila. Descansa. Descansa un poquito. Que estamos bien. Vamos a traer a esta de rehabilitación. Porque rehabilitación ahora mismo está... Que no hay demasiada gente. O sea, que no pasa nada. Vale. Señor, parece que nuestro diagnóstico en este caso ha sido acertado. ¿Podríamos seleccionar el procedimiento para ahorrar algunos suministros? Me parece fenomenal. Vamos a ahorrar suministros. ¿O aliviar al doctor? ¿Quién es este? Estamos bien de suministros. Bueno, ya no tan bien. Ya no tan bien. Uy, aquí. 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 Movida, eh. Estamos exhaustos. Vamos a llevar gente al hospital de campaña. Y tú aquí. Porque en el puesto avanzado yo creo que no hay nadie, ¿no? Así en general. Y nada. Que no nos vienen favores del cuartel general. Con lo que yo estoy deseando... En fin. Ya sabéis qué. Vale. Tú ponte a hacer... Sí. No. Material quirúrgico. Estamos haciendo... ¿Cuánto se trata de hacer comida? Pues no te creas tú que poco, ¿eh? El alcohol tenemos poco. Comida. Bueno. Hay que hacer las cosas. Ya está. No hay más historia. ¿Cómo va esto? Bueno. Ya empezamos, tío. Venga. Le vamos a colar. A este le ponemos aquí, pero con amputación. Y este es favorable, venga. Descanso, descanso. Y descanso. En principio están descansados todos. Vale, venga. Vamos a curar a este señor. Este no hay amputación que valga. Este va a dar muchas complicaciones. Pero bueno. Vamos bien. Afortunadamente no están llegando muchísimos pacientes de esas cosas raras. ¿Pues avanzado? No hay nadie en el puesto avanzado. No hay nadie. Bueno, está aquí la gente, pero bueno. A mí me estás contando. A mí me estás contando. Me tenéis un poco cansado de vuestras exigencias. Vale. Siete días nos faltan para las cositas. Vale. Venga aquí. Y tú ponte... No, tú quédate ahí. Total. Vale. Usted es la que está en el centro de rehabilitación. Y usted va a estar aquí. Vale. Ingenieros. Todo bien. Se nos está yendo un poco... Deja de hacer alcohol y ponte a hacer psicofármacos de estos. Y le he probado estas sus cosas. Perfecto. Pues vamos de momento bien. Vamos a ver si estamos rehabilitando gente. Ah, en pausa porque no hay nadie. Ah, que está llegando ahora la enfermera. Vale, vale. ¿Qué sucede? Vale, vale. Nuestro médico. Aumenta bastante ese pulso firme. Sereno. Experto. Ambicioso. Aumenta bastante ese pulso firme durante la operación. Venga. Pulso firme. Steph Phillips. Muy bien. Muy bien. Aumenta de operación. Bueno. No siempre se gana, amigos. Pero bueno, en general la moral es brutal. Tú vete. Y tú deja de hacer comida y ponte a hacer material quirúrgico. Porque es que está... Está bajito el asunto. Tenemos a alguien ya de alta. Por un casual. No, venga. Ya queda poquito, va. Ponmelos de alta. Rapidín. Rapidín. Vale, tenemos aquí una historia. Si no... Es sorprendentemente fácil. Vale. Pues entonces la moral sube y todo se descomplica. Perfecto. Todo bien. Y esta mujer está en rehabilitación. Y lo que quiero es que sea mejor en la tienda de rehabilitación. Eso es lo que yo quiero. Vale. Por fin. ¿Sí? Es usted la que está tan... Vale. Lo que pasa es que esta está un poco cansada. Esta también. Vamos a intentar... Hay que rehabilitar gente. Hay que rehabilitar gente porque está la cosa muy mal. Y una cosa favorable. Le parece que la bala atravesó el cuerpo de pacientes y provocó daños importantes. Las posibilidades de que se oiga son mucho más altas. Lo he esperado. Perfecto. Pues que estamos... Estamos... Mira. Otro que va bien. Vale. Vamos a... Vamos a ver. Espérate. Vamos a necesitar... Vamos a necesitar aumentar el pabellón de rehabilitación. O que vaya más rápido o lo que sea. Vamos a hacer aquí una mejora. Y vamos a traer... A este señor. Porque es que... Hay que... Hay que darle caña a la rehabilitación. Necesitamos una puta enfermera, tío. Es que no nos encargan ninguna historia, tío. Nos han pedido que enviamos más soldados al cuartel general. Si lo hacemos, nos concederán permiso de personal. Perfecto. Esto es lo que yo quería recibir. Coño. Joder. Al cuartel general. Sí, sí. Yo estoy encantado de mandar gente al cuartel general. Toma. Cuartel general. Hemos mandado uno. Nuevo paciente ha llegado. 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 Venga. Tú para allá. Y en principio todo está bien. Están todos los cirujanos. Están descansando. O sea que... ¡Hala! Vamos descansando. Operando. Va bien la cosa. Necesitamos que... Necesitamos que en rehabilitación se empiecen a poner las pilas. Y aquí necesitamos material psicotrópico de este. Como quieras llamarlo. Y ahora mismo como no estamos operando... ¿Preferirías no trabajar en farmacia? Pues toma. A terminar... Eh... Le encargo este. Que es muy importante. No sé si las enfermeras ya han descansado. Así que perfecto. Esta es la que trabaja en rehabilitación tan estupendamente. De comida estamos bien. De alcohol regular. Y aquí tenemos gente cansada. Pues los sustituimos. El del cementerio fuera. Tú aquí. Y las operaciones siguen su curso. Venga. Sacamos gente de aquí. Que tenemos esto... Demasiado. Venga. A por tickets. Ya van dos de diez. Venga, venga, venga. Eso es lo que yo quiero. Empieza a rehabilitarlos a todos. Successful. Tenemos gente aquí también. Están bien. Así que... Venga. Este está bien descansado. Y este está a punto de salir. Joder. Vamos. Lo mismo... Lo mismo que en otras ocasiones. ¿Eh? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, tío. O sea, como estábamos con la partida anteriormente. Y a ver, el centro de rehabilitación puede hacer que albergue más gente. Más diez camas para pacientes en el centro de rehabilitación. Pues esto deberíamos hacerlo, ¿eh? Son cinco tickets. Los ingenieros... Mira, pero ya podríamos poner ahí a alguien a trabajar. Venga. A trabajar en ello. Tú. Y ahora veo... Ahora a ver. ¿No trabajas en farmacia? Pues ya está. No estás trabajando en farmacia. Te felicito. Por no trabajar en farmacia. La verdad es que el juego está divertido, ¿eh? Vale. Vamos a mejorar aún más esto. Vale. Tú al cuartel general. Como digo, estamos... Necesitando esos tickets de... De aumentar el personal. Ya van cuatro. Tenemos un montón de tickets, tío. Y parece que de momento nos apañamos. Vamos a ponernos a hacer... Hacerme unos cuantos de estos. O no, ponme... Ponte a hacer alcohol. No, espera. A tú, tú... Espérate. A ti te gusta... Trabajar en ingeniería. Vale, perfecto. Ya, a ver. Que todos queréis trabajar en talín de ingeniería. Y no puede ser. Hay que trabajar en farmacia también, ¿sabes? ¿Un mensaje para usted? Hay amigos que le debo la vida. Siguiendo la sugerencia... Espera, 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 espera. ¡Paren rotativas! ¡Paren rotativas! Hay que mejorar la vivienda de los ingenieros. Pero ya. O sea, pero ya. O sea, es que me da igual todo. Me da igual todo. Es un ingeniero gratis, tío. Un ingeniero gratis. Tú y tú. Ya pido ahora... Ahora yo en el tren pido lo que haga falta. A ver, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Venga, un poco de alcohol. Uy, qué barato es el alcohol. Perfecto. Equico psiquiátrico. Y quirúrgico. ¿Comida? Pues es que tenemos que mandarles a... Confirmamos el pedido. Venga, perfecto, perfecto. Si es que tenemos... Tenemos que traer todavía un montón de soldados más. Así que... Los tickets van a... Van a volar. Van a volar por los aires. Ay, qué bien, qué bien. Que podamos tener ese ingeniero de más. Venga, por favor. Hacer ese puto encargo. Pero ya. Vale, un momento. Ya empezamos. Vale. Hemos tenido ahí esa esaltarartillería. New patient arrive. Pues para ti. Y este para... ¿Este cuánto necesita? Cuatro y cuatro. Bueno, estamos bien de material. Estamos bien de todo, tío. Estamos bien de todo. Así que... No nos quejemos. Vamos a intentar hacer... A toda velocidad... Para las enfermeras, ¿cómo van? Por favor, ¿qué? Venga. Ah, es verdad lo que sucedía. Sí, que... Que hay que mandar... Hay que mandar ingenieros a... A reparar la cosa esta, tío. A ver, ¿cómo va la tarea esa, tío? Es que, tío, necesito un ingeniero. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mandamos a... Dos ingenieros. Espérate, 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 espérate. Bueno, es igual. Yo qué sé. Tú seguro. Y da igual, y otro. Da igual, sí. Venga, va. Y entonces vamos a repartir... Eso. Sobre todo... Mira. Tenemos que hacer esto. Pero ya. Pero ya. O sea, es que me da igual. O sea, eso hay que hacerlo, pero... ¡Hala, tío! Todos los pacientes que vienen, tío. Pero al final está desbordado. Dios santo, tío. Lo siento. Vamos a intentar... Salvar lo que podamos. Este. Intentaremos hacer lo que podamos, pero... Es una puta locura esto, tío. Van a ir todos amputados, tío. Van a ir todos amputados. Amputaditos todos. Y si alguno palma, pues yo lo siento. Todo. Joder, este. Este. Uno de los que vamos a estar amputando aquí a todo Cristo. Pues claro, con razón. Y eso lo siento mucho. Pero no puede ser. ¿Vais a traer más gente? ¿En serio? No traerais más gente, eh. Vale, 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 vale. Aceptad la oferta. ¡Vamos! Un ingeniero mal. Me comen todo. Sí señor, venga. Pues empezar a hacer esto. Y el centro de rehabilitación. Tú déjate de descansos y ponte a hacer lo que toca. Que es... Un equipo quirúrgico porque, vamos, es una emergencia. Venga. Es una emergencia. Perfecto, perfecto. ¿Y este qué le gusta? No tiene una preferencia. Genial, genial. Buah, tío. Un ingeniero nuevo. ¡Uf! Qué bueno. Vamos a mejorar. Vale, el centro de rehabilitación. Por favor, venga. Saquemos a la gente de aquí. Hostia, hay muy pocos, tío. Claro, el ataque de artillería. Venga. Este. Este. Vamos a intentar. Vamos a intentar reforzar el frente, tío. Venga, así de momento. Cuatro más. Cuatro más faltan. Para que nos den... Tickets para las enfermeras. ¿Cuánto falta para...? ¿Qué pasa ahora? Sí, ya sé que está desbordado, pero ¿qué quieres que haga? Tú, lo siento. Adiós. ¡Adiós! Es que no, ahora está bien, hombre. ¡Joder! Madre mía, tío. Esto es una puñetera locura. Pero increíble. De comida tenemos, no tenemos alcohol. Y tiene que... Pero tiene que llegar un tren, ¿no? Tiene que llegar un tren con un montón de cosas. Cáncer. ¡Ay, claro! Que hay que repartar el puto tren. La madre que os parió a todos. Aumenta un poco la moral cuando trabajan. Aumenta la moral con el tiempo cuando trabajan en el pilar de campaña. Yo que sé, pues esto mismo, tío. Y usted también ha mejorado. Venga, pulso firme. Pulso firme. Venga, tenemos más gente. Venga, pues... Ven. Que he tocado. Aquí. Aquí. Y este es el señor que quiere volver al frente, ¿no? Pero es ahí, ¿no? Lo que hay que hacer. Está encantado con tu trabajo. Gracias a la labor. Los soldados están muy inspirados. Su moral ha mejorado mucho. Y encima obtenemos puntitos. Y esto está. Y este es uno más. Y nos dan más puntos para personal. Lo cual es maravilloso. No se puede todo. No se puede todo. No puede ser todo. Tenemos una moral al 88%, tío. Es que me... Estoy... Estoy... Estoy encantado. Estoy encantado. ¿Y qué pasa? Aquí seguimos... Aquí el otro sigue... A la Bartola, ¿o qué? Ya le va quedando poco. Ya le va quedando poco. Vale. Esto se está terminando porque estamos... Necesitando... Necesitamos... Claro, es que no llega el puto tren. Por favor, reparad el puto tren de una puta vez. Que se nos va de las manos esto. Joder, tío. Vale. Ya han reparado lo de las vías. Ya empezarán a venir los trenes otra vez. Han muerto otra vez del... Sí, chico. Parece que la bala atravesó. La probabilidad de que se lo iba sea mucho más alta de lo esperado. Perfecto. Muy bien. Me gustan las buenas noticias. Y aquí tenemos uno más. ¡Ping! Y este le mandamos al frente. Para que sea... Para que esté... Fuerte. Eso es. Así me gusta. Mandan los permisos de personal. ¡Siete de permisos de personal! ¡Dios! 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 Permisos de personal a tope, tío. ¡Hala, tío! Pues no, no. Esto hay que aprovecharlo para... Bueno, por supuesto la enfermera tiene que venir. O sea, eso no hay duda. Un ingeniero más. No, porque al final es que... Gastamos muchos recursos. Pero la enfermera, sí. La enfermera son súper importantes. Y otro cirujano... De aumento esto. Porque el cirujano... Lo que pasa... No, además vale seis ya el cirujano. ¡Ojo! Este tiene que empezar a entrar esto. Si no entra esto, da igual que tengamos 70 ingenieros. Así que de momento vamos a pedir una enfermera más. Que es lo que teníamos confirmado. Y de recursos, nada. Porque es que, ya os digo. Sin las piezas, sin estas piececillas, no podemos hacer material quirúrgico. Con lo cual, vamos a pedir mucho material quirúrgico. Para tener... Para tener de sobra. Vamos a pedir todo el material de esto. Comida también, porque además hace mucho que no viene. Vamos a encargar todo esto. ¿Vendrá pronto? Va todo con cancelamiento, no sé qué. A mejorar el centro de habitación. Atención, bienvenida, también ingresando al general... Al general Horn. Un general. Joder, tío. Diez... Diez de mierdas de esto, tío. Nada, pues hay que entrar aquí. No hay otra. Y además quiero que le opere el mejor... Nuestro mejor médico. Este va a morir. Va a morir, tío. Lo siento mucho. Bueno, todo que sea rehabilitación corta y subir la moral. Perfecto. Están entrando pacientes a Mansalva. No puedo... No estoy informando de que he escrito una nota de recomendación... Joder, macho. Qué putos pesados con la nota de recomendación. Otro VIP. ¿Qué le pasa a este? El otro es cirujano muy experimentado. Experimenta con el motor del frente. Oh, pues sí, sí, sí. Claro, este es... Este... Este... Vamos. Este va, pero ya. Este va, pero ya. No, además quiero que lo opere el bueno. Quiero que lo opere el bueno. No le vamos a amputar, claro. Quiero que... Que funcione. Vale. Pues muy bien. Buenas noticias, buenas noticias. Pues entonces habrá que ampliar... En ese caso sí que habría que ampliar... Espérate. Una cosa, una cosa, una cosa. Que no tenemos... No estamos haciendo esto bien. Lo que pasa es que para ampliar... Claro, para mejorar esto... Hacen falta 900 piececillas de esas. Así que va a ser una putada, pero no vamos a poder. No vamos a poder... No vamos a poder traerle, tío. Es una putada. Es una putada, pero es que... No hay otra. Nada, chicos. Descansar, descansar. Porque es que no... No hay material. No hay material para hacer nada. Así que... Con calma. La comida, ¿con qué se hace? Con las piezas. Nada. Solo podemos estar a la espera... De que llegue el puto tren. Ya trae la enfermera. Y lo que yo he pedido, ¿qué? 12 horas... Pero entonces... ¿Dónde está todo lo que yo he pedido? O ya... O ya ha llegado. Pues atrae más equipo quirúrgico. Atraer más equipo quirúrgico. My friend. Madre mía. Creo que ya lo deberíamos dejar, ¿eh? Aceptamos la petición del hombre. Acoge a cuatro personas. Ha recuperado 50. Y 200 de la granja. Pues mira, lo de... Esos 200 de la granja... Nos vienen... No sabes tú... Lo bien que nos viene eso. A ver... ¿Qué he tocado? Este está resuelto. Este está resuelto. Venga. Espérate, no, no. Vamos a pedir el perro. Vamos a pedir el perro. ¿Puedo pedir el perro? ¿Cómo se hace esto? Tarea. Ahí hay perro. Vale. Ya tienes perro. Pues vente a hacer esto... Con perro y todo. En fin, amigos. Bueno, esto es tan... Están exhaustas y agotadas. Todas las enfermeras. Vamos a entrar en el centro de habitación. De todas formas, porque aquí habrá... No, pues está la cosa todavía paradita. Pues nada, amigos. Vamos a despedirnos con la imagen de... Todos estos médicos trabajando. En salvar a... Al general este. ¿Cuál es el general? El general Horn. Creo que es este. Y nada, amigos. Ya les digo. Si os gusta la serie. Continuamos con ella. Yo la verdad es que ahora que le estoy... Ahora que estoy viendo por dónde van las cosas... Está siendo muy estimulante y muy entretenido. Así que espero que me estéis dando apoyo con esos vídeos, con esos me gustas. Que lo compartáis todo. Y nada, os lo agradezco en el alma. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente. No me faltéis. Gracias a nosotros. Sim. Bueno, nos vemos. Gracias.